A ver, ¿cómo te llamas? Dios le bendiga, mi nombre es Anthony, José Ricardo González. A ver, José, dice que tú caí, ¿cómo caíste en la droga? ¿Qué droga consumías? Bueno, comencé con marihuana y luego en el transcurrir del tiempo comencé a recurrir a malas amistades y fue donde conocí la base de cocaína. ¿Y cómo caíste ahí? ¿Pero quién te brindó? ¿Cómo te brindaron? Bueno, yo sentía un vacío dentro de mi corazón y necesitaba llenar ese vacío, entonces creo que para mí eso, digamos, fue como una alternativa que yo tomé, meterme en eso. Yo recorrí a eso por mis primos, ¿no? Que son también gente de calle, entonces. Ellos consumían. Ellos también consumían. Ellos no consumen. Ah, no, perdón, sí, sí, todavía consumen, pero bueno, yo sé que ellos lo van a alcanzar. Ay, ay, y bueno, y cuando tu familia se enteró que tú andabas en droga, ¿qué hizo? Bueno, creo que fue de Dios, ¿no? Que ellos se enteraran. Mi mamá me vio consumiendo en el cuarto que está allá y ella comenzó a llorar y en la noche reunieron a toda mi familia. Creo que Dios puso en su corazón internarme en un centro de rehabilitación donde conocí a Dios. ¿Y qué tiempo tuviste internado? Estuve aproximadamente tres meses. ¿Y qué tiempo tiene que saliste de ahí? Ya hoy, este, en dos días, el 25 de junio, cumplo los cuatro años. Ah.